Hola, aquí desde la Sociedad Española de Cardiología, desde el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares que se está celebrando en Barcelona, os saludamos para hablar de insuficiencia cardíaca. Vamos a hablar de insuficiencia cardíaca desde el aspecto del cardiólogo clínico. Mi nombre es Vivencio Barrios, yo soy cardiólogo, trabajo en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y para este directo me acompañan Carolina Ortiz. Carolina es cardióloga, trabaja en el Hospital Universitario San Pedro de Alcántara en Cáceres y Carlos Cobar, expresidente de la sección de Cardiología Clínica. Carolina debo decir también que es vocal de la actual Junta Directiva de la sección de Cardiología Clínica. Pues como decía Carlos Cobar, expresidente de la sección de Cardiología Clínica, es cardiólogo clínico trabajando en el Hospital La Paz de Madrid. Y de lo que vamos a hablaros hoy es del proyecto ICBER. El proyecto ICBER, dos palabras simplemente para introducirlo, es una iniciativa de la sección de Cardiología Clínica desarrollada desde la Agencia de Investigación de la Sociedad Española de Cardiología que intenta analizar cuál es la situación y cuál es la opinión de los cardiólogos clínicos que ven consulta diaria en el manejo de la insuficiencia cardíaca, alejándonos del contexto de las unidades de insuficiencia cardíaca y yendo a la práctica general del cardiólogo clínico. Contó con la colaboración de 150 cardiólogos y resultó realmente interesante desde el punto de vista de los resultados que pudo desplegar. Y en ese sentido, empezaría para preguntar, Carolina, desde el estudio ICBER y lo que nos enseñó el ICBER, ¿por qué crees tú que sigue existiendo el término de estabilidad en el paciente con insuficiencia cardíaca? Bueno, muchas gracias, Vivencio. Bueno, yo creo que el término de estabilidad a día de hoy tenemos que saber un poco diferenciar en lo que pueda ser una estabilidad de síntomas, un paciente más o menos sintomático, de lo que es que la enfermedad, la propia insuficiencia cardíaca, esté estable. Una de las cosas que hemos aprendido, también dentro del proyecto ICBER, es que cuando se les preguntaba a nuestros expertos sobre la definición de un paciente con insuficiencia cardíaca estable, pues no hubo una elevada concordancia. De hecho, se les aportó tres definiciones de insuficiencia cardíaca estable a diferentes guías de práctica clínica, que además sabemos que no son homogéneas, y solamente una concordancia en una de las definiciones. Bueno, esto posiblemente nos está hablando de esa dificultad de definir estabilidad de insuficiencia cardíaca y probablemente esto además esté en la línea de que no exista una verdadera estabilidad en insuficiencia cardíaca. Yo creo que por una parte, además, casi todas las definiciones de insuficiencia cardíaca estable la definen a través de la sintomatología, es decir, nos suelen decir cuando un paciente no ha tenido un cambio en los signos y síntomas en un determinado periodo de tiempo. O sea, la definen solamente con signos y síntomas, la definen desde un punto de vista clínico. Yo creo que tenemos que tener claro que una cosa puede ser que hay una cierta o relativa estabilidad clínica y otra cosa es que exista una progresión subclínica de la enfermedad que sabemos que al final se traduce en un aumento de eventos. Entonces, son un poco, yo creo, conceptos que todavía o hasta ahora no teníamos en la cabeza y que por eso existe todavía esa confusión y ese mantenimiento del término estabilidad en insuficiencia cardíaca. Por tanto, parece que el concepto de estabilidad no es un concepto muy estable, valga la redundancia, y realmente yo creo que estamos acostumbrados a que cuando nos enfrentamos al paciente, obviamente siempre preguntamos cómo se encuentra y probablemente siempre preguntemos cuál es la clase funcional que en ese momento estimamos. Carlos, ¿te parece que es suficiente con preguntar la clase funcional o cómo te encuentras y realmente considerar que ese paciente no está progresando su enfermedad? No, claramente no. Yo creo que debemos superar, o nada más lo que ha dicho Carolina, debemos superar el concepto de estabilidad de la misma manera que las guías de cardiopatía isquémica han cambiado y ahora hay síndrome coronario crónico, que es un paciente crónico que puede presentar desestabilizaciones a lo largo de la evolución y por lo tanto hay que tratar de optimizar el tratamiento con insuficiencia cardíaca. Es lo mismo, nunca podemos hablar de insuficiencia cardíaca estable porque si hablásemos de insuficiencia cardíaca estable lo que hacemos es mantener el mismo tratamiento y la enfermedad va a ir progresando, por lo tanto, antes o después el paciente va a empeorar, viene un ingreso por insuficiencia cardíaca, viene una muerte súbita, por lo tanto el concepto de estabilidad como tal o como se entiende tradicionalmente insuficiencia cardíaca debería desaparecer. Entonces, en este sentido lo que tenemos que hacer es tratar de mejorar al paciente. Si nosotros al paciente le dejamos en la misma clase funcional, le mantenemos el mismo grado de mortalidad que es elevado que el que tiene. Si nosotros conseguimos cada grado de clase funcional que conseguimos mejorar en el paciente, mejoramos el pronóstico en un 50%. Por lo tanto, tenemos que hacer algo más. Y en este sentido, gracias a los resultados del iceberg, entre todos hemos creado, entre todo el comité científico, hemos creado una serie de aspectos que nos deberíamos fijar en cada consulta, cada vez que vemos al paciente, para darnos cuenta de si hay algún problema, tratar de optimizar el tratamiento para mejorar el pronóstico. Entonces, realmente son cinco aspectos los que nos tenemos que fijar que son muy sencillos. Es decir, los síntomas, los signos, tratamientos, se tienen ingresos previos y los aspectos naturéticos. En resumen, con respecto a los síntomas, pues siempre preguntamos, ¿qué tal está? Y el paciente nos dice que está bien, y muchas veces decimos, pues ya está, no hay que cambiar nada. Pero eso es un error. Hay que preguntar más específicamente, con preguntas sencillas del día a día del paciente, para saber realmente si ha empeorado o no ha empeorado, cuál es su clase funcional, si puede hacer la compra, cuántas bolsas puede coger, si cogía las mismas bolsas que, por ejemplo, el año pasado o seis meses antes, si sube los mismos pisos, si ahora se tiene que parar para llegar a casa más veces. Es decir, preguntar específicamente cosas que nos hagan ver realmente cuál es la clase funcional del paciente. Por otro lado, los síntomas, la espacio física, hay que preguntar al paciente si se le echa las piernas, si duerme con alguna almohada más que lo que dormía antes, porque si no se lo preguntamos no nos lo va a contar. Por otra parte, el tratamiento es muy importante. Los pacientes tienen furosemida y nos quedamos tranquilos y ya está. Cuidado que hay estudios que nos dicen que el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca empeora ya va a partir del primer comprimido de furosemida. Por lo tanto, si un paciente para mantener una situación de normovolemia, es decir, que no esté congestivo, necesita tratamiento diurético con furosemida o sus equivalentes, ya a partir de un comprimido, tendremos que optimizar el tratamiento porque está claro que no es suficiente porque necesita diurético para mantenerse en normovolemia. Por otra parte, es muy importante saber si en los últimos meses el paciente ha ido a urgencias o ha ingresado por insuficiencia cardíaca. No solo los ingresos, sino si le han tenido que poner diuréticos intravenosos, porque estos pacientes tienen mucho riesgo de volverse a descompensar. Y por último, los péptidos natiuréticos. Tenemos cuatro aspectos clínicos que se pregunta rápidamente la consulta en menos de cinco minutos y luego, si se le han medido los péptidos natiuréticos, también hay que medir el péptido natiurético del que partimos y si hay alguna diferencia, 20-30% con respecto a la basal, cuidado que ahí está pasando algo. Con lo cual, si hay alguno de estos aspectos, generalmente van unidos y no solo suele ser uno, pero con que haya uno de ellos que sea que sí, eso demuestra que el paciente está empeorando y por lo tanto tendremos que optimizar sí o sí el tratamiento para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Porque si en ese momento no lo optimizamos, nuestro paciente va a progresar y su pronóstico va a ser mucho peor. Yo ahí quiero, vamos, si no te importa, hacer un apunte porque yo creo que las recomendaciones que ha hecho Carlos es interesante remarcar que, en parte, han sido a base de las conclusiones que hemos obtenido de la respuesta de los expertos que han contestado a la ISBER. Y ahí sí que yo quería destacar que, aunque la mayor parte de los encuestados estaban de acuerdo con la percepción de que la insuficiencia cardíaca estable si está esa progresión subclínica de la enfermedad y que esto implica un peor pronóstico, pero fijaos que cuando se los preguntaba sobre la percepción del mantenimiento del tratamiento diurético para tener esa estabilidad, la mayoría de ellos no pensaban que esto implicaba un peor pronóstico, es decir, no se traducía el mantenimiento del tratamiento diurético en un paciente más inestable. Sí cuando subimos, es decir, sí cuando en la consulta le tienes que subir el tratamiento diurético a un paciente, eso sí se percibe como una situación de empeoramiento clínico, pero no cuando un paciente necesita un tratamiento diurético mantenido. Entonces eso es lo que nos ha servido un poco también para hacer ese chest list de recomendaciones. Y otro aspecto que me gustaría decalcar es la idea, que también ha sido uno de los mensajes principales que hemos tenido en el trabajo, sobre el paciente poco sintomático, asintomático de clase funcional 1 o 2, que la mayoría de los encuestados respondieron que este perfil de pacientes en esta clase funcional no tenían un elevado riesgo de muerte súbita, que es una de las cosas que a día de hoy ya sabemos. En definitiva, yo creo que son dos elementos, dos mensajes que tenemos que tener en cuenta para reforzar la consulta, con chest list como el que proponemos, porque si no, pues como ha comentado Carlos, si no tenemos un poco estas ideas claras, puede suponer una infraoptimización del tratamiento farmacológico. Gracias Carolina por tu apunte. En definitiva, yo creo que estamos ante una enfermedad con una altísima morbilidad y una altísima mortalidad. Estamos ante una enfermedad que realmente muchas veces el paciente se adapta a sus cambios de estilo de vida y esos cambios de estilo de vida son en este sentido negativos, porque probablemente, como decía antes Carlos, vaya limitando su actividad funcional y a él le parece que se encuentra igual de bien que se encuentra el año pasado, pero realmente lo que tenemos que hacer es intentar emerger esa sintomatología. Y cuando nos encontramos con toda esa situación y somos capaces de detectar que este paciente no está tan estable como estaba el año pasado y ha sufrido un cierto empeoramiento, entonces, ¿qué toca hacer Carolina? Claro, yo creo que siempre tenemos que tener en la cabeza, como decíamos, aunque los síntomas aparentemente no hayan cambiado mucho, primero intentar hacer una evaluación adecuada y se puede profundizar si realmente han cambiado o no han cambiado. Y segundo, si aunque no hayan cambiado, entender que puede seguir existiendo esa progresión de la enfermedad. Tenemos también datos un poco más objetivos que pueden ayudarnos, como es la determinación de biomarcadores que nos ha comentado Carlos, o, como puede ser, intentar profundizar un poco más en la evaluación y no solamente quedarnos en la valoración clínica de una clase funcional, sino hacer alguna prueba un poquito más específica, como puede ser un test de los seis minutos. Pero, como digo, siempre tenemos que intentar mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Y eso lo hacemos con la optimización del tratamiento, que implica, por una parte, la optimización del tratamiento farmacológico. Siempre tenemos que proporcionarle a nuestro paciente el fármaco que más beneficio pronóstico ha demostrado. Por ejemplo, en este caso, pues si está con un IECO A2, sería la opción del cambio a sacubetilobalsartaño, incluso, aunque el paciente esté poco sintomático. De hecho, aquí me gustaría destacar un poco, porque yo creo que va en la línea del proyecto y en la línea de que, aunque un paciente está estable, siempre podemos mejorar el pronóstico por los recientes resultados que hemos tenido. El estudio PRU, con mejoría del remodelado cardíaco, con sacubetilobalsartaño, el paciente con disfunción ventricular. Fijaos que ese paciente, con disfunción ventricular, esa mejoría de los volúmenes, esa mejoría de la reaccionación y esa reducción importante de los péstidos natriuréticos, que todo esto, al final, traduce beneficios pronósticos. Y un dato muy importante, incluso en el perfil de pacientes que tenían péstidos natriuréticos bajos, que podemos pensar que, aparentemente, puedan ser pacientes de un perfil de riesgo menor, pero tenemos que ofrecerle al paciente la posibilidad de mejorar su pronóstico con el mejor tratamiento que tenemos. Y no solo tratamiento farmacológico, sino también optimizar dispositivos, en el caso de que sea necesario, esto es recomendado, y también optimizar medidas no farmacológicas. Siempre el papel de enfermería, y esto es una cosa en la que ha habido unanimidad en los cuestionarios, es clave en la optimización del manejo no farmacológico, recomendaciones del estilo de vida, recomendaciones de ejercicio, dieta, en fin, la optimización total de lo que puede ser el manejo del paciente con insuficiencia cardíaca. Pero fíjate, Carolina, un segundo, que muchas veces cuando el paciente se encuentra mal o ligero empeoramiento, hay médicos que consideran que la optimización del tratamiento es subir el diurético, y si está peor, pues subimos el diurético. No, no, hay que cambiar a fármacos que mejoran el pronóstico y también la sintomatología, como es el colitil basaltán, porque aumentar los diuréticos no demuestra mejorar el pronóstico. Entonces, está bien para cuando tiene síntomas congestivos, pero habrá que hacer otra cosa para optimizar el tratamiento. Porque siempre hablamos de cuando hay estudios de si yo pongo un tratamiento reduzco la mortalidad, pero también hay que verlo al revés. Si no la pongo, estoy aumentando la mortalidad del paciente. Es decir, no se trata del diurético para que esté mejor, se trata de poner los fármacos que mejoran el pronóstico, porque si no los pongo, estoy empeorando el pronóstico y el responsable soy yo que no estoy optimizando el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, yo creo que los mensajes han quedado claros. Yo podría resumir diciendo, primero, la insuficiencia cardíaca es una patología grave que produce una altísima mortalidad y morbilidad. Segundo, es falsamente estable porque el paciente sigue progresando en su enfermedad y sigue empeorando su pronóstico y además está a un alto riesgo de tener complicaciones, incluso en clases funcionales menos avanzadas. Por lo tanto, no pensemos que el paciente en clase funcional baja es un paciente de bajo riesgo, es un paciente de muy alto riesgo. Tercero, tenemos la posibilidad de descubrir y de detectar esas agravaciones o esas situaciones, agravamientos, esas situaciones de descompensación más o menos larvadas que puede tener el paciente y para eso las recomendaciones que Carlos nos ha dado y cuarto, es obligado absolutamente una optimización del tratamiento en este tipo de pacientes. Tenemos que evitar la inercia clínica, tenemos que evitar la inercia terapéutica y en este momento está claro que la base del tratamiento de la insuficiencia cardíaca a día de hoy está fundamentada en sacubitrío balsartán, en beta bloqueantes y en antagonistas del receptor de mineralocórtico 10 y esto desde la visión del cardiólogo clínico no ya desde la visión del médico, del cardiólogo de la unidad de insuficiencia cardíaca sino del cardiólogo que ve una consulta general donde hay muchos pacientes como digo en clase funcional no avanzado. Bien, esto es todo lo que quería comentaros, yo creo que el estudio Iceberg nos da una nueva luz a la visión de la insuficiencia cardíaca desde el contexto clínico y desde luego tenemos que agradecer la colaboración de los 150 cardiólogos que han aportado su información que nos han dado esta base de conocimiento y que nos ha permitido también próximamente tener publicado datos de este estudio tanto desde el punto de vista de la publicación general como de las recomendaciones que Carlos recogía en esos cinco puntos. Muchas gracias a todos y a los que estéis pendientes del congreso seguir disfrutando de este congreso de las enfermedades cardiovasculares desde Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!